En el año 2016, Colombia ha atravesado por una epidemia de Zika. Lagrimeo, fiebre, raza en la piel, dolor muscular, artragias, son los síntomas. Pero lo grave, realmente grave de esta enfermedad, son las malformaciones que genera cuando le da a una mujer embarazada durante el primero y segundo trimestre del embarazo. En el año 2016, 265 niños han nacido con estos defectos congénitos, en especial microcefalia. Por eso hemos citado al señor ministro de Salud al debate de control político para que nos explique por qué conociendo la gravedad de esta epidemia no se hicieron mayores esfuerzos en Norte de Santander, Atlántico y Barra de Chile, Norte del Cauca, Valle del Cauca, Huila y Rizaralda, donde han aparecido estos niños con malformaciones. Y adicionalmente, también dar a conocer que han ocurrido casos desde ahí en Barreco, ocho veces más que el promedio en Barranquilla, producto de la falta de atención a este sacudio que produce el Zika.